señoras y señores sean bienvenidos al último vídeo del día de hoy al vídeo nocturno del día espero que la hayan pasado súper bien yo sé que muchos vienen de trabajar quieren descansar es por eso que nos vamos a ir muy rápido en este vídeo para que no se alargue mucho porque fíjense hay muchísima información que está saliendo en nuestro país hoy realmente encontré muchas cosas estuvimos leyendo muchas cosas informándonos de muchísimas cosas que era imposible había una sobrecarga de información pero bueno vamos a hablar precisamente de las cosas que están siendo más sonadas porque hay muchísima información vamos primeramente señoras y señores a ver el rescate de unos migrantes que eran privados de su libertad en tamaulipas justamente yo en el vídeo pasado les decía y les hacía un llamado a todas las personas migrantes que planean migrar o que tienen familiares que están en esta situación de migrantes que por favor regresen a sus países de la manera más atenta es que no solamente por la molestia que hay de muchos mexicanos que no quieren que sigan viniendo migrantes centroamericanos sino precisamente por este tema y por muchos temas más resulta señoras y señores les cuento que personal de la policía estatal rescataron a tres migrantes de origen hondureño tras una denuncia anónima bueno los estatales realizaron recorridos de seguridad y vigilancia cuando atendieron una denuncia ciudadana realizada obviamente anónimamente al número 911 verdad que les advertía que en un domicilio del fraccionamiento vías de san miguel había tres personas privadas de su libertad en efecto al llegar al lugar pues los policías estatales se dieron cuenta que si había personas que se identificaron como ciudadanos hondureños y explicaron que desde el 20 de agosto imagínense a cuando estamos hoy a 13 de septiembre pues desde el 20 de agosto estas personas se encontraban encerrados en ese domicilio bajo el cuidado de una persona y obviamente no tenían libertad a esto queridos amigos se atengan los migrantes o sea no solamente los migrantes obviamente también los mexicanos la delincuencia ahorita en nuestro país está por demás de decir que está de la fregada pero pues es un buen consejo para que dejen de emigrar porque porque entendemos están huyendo de la violencia están huyendo de que no hay dinero aquí estamos exactamente igual que ustedes entonces es un problema en otras noticias señoras y señores que también le quiero decir a ustedes es que denunciaron que atacaron el pasado 11 de septiembre esto pues apenas lo acabo de encontrar gracias a una persona que me lo envió pues la casa católica de atención a migrantes yo lo sé hemos dicho en este canal obviamente el tema principal es la migración y muchos mexicanos están molestos precisamente por este tema porque el gobierno de méxico no ha hecho nada para pues mejorar este tema ahora hay muchos obviamente mexicanos personas que llegan a tal grado su molestia que realmente se salen de las manos y empiezan ya a hacer actos de violencia pues bueno el caso es que quemaron señoras y señores las oficinas de un albergue de una estancia católica llamada sagrada familia bueno esto en el estado de en el estado mexicano de tlaxcala esto pasó en tlaxcala fue el pasado 11 de septiembre por la noche les voy a enseñar unas imágenes miren en esencia así quedó el lugar después de que pues unas personas quemaran estas oficinas de los albergues en donde se guardaban colchonetas y demás cosas que se les entregaban a los migrantes o se ayudaban a los migrantes yo sé señoras y señores la molestia que tienen muchos mexicanos con este tema porque el gobierno no está haciendo nada y nosotros lo dijimos el problema va a ser cuando la gente cuando los mexicanos cuando el pueblo vea que el gobierno no está haciendo nada y decida tomar acciones por su propia mano nosotros ya lo habíamos dicho parece que me la paso repitiendo lo mismo de nosotros ya lo habíamos dicho pero la gente que ha estado en este canal desde que comenzamos a subir el tema de la migración puede reafirmar que en esencia yo les dije cuando los mexicanos se cansen y vean que el gobierno no hace nada van a empezar a tomar acciones como estas claro esto no justifica y amigos suscriptores familia que vienen a este canal no hagamos este tipo de actos porque porque si los migrantes entraron o a la mayoría de las caravanas que entraron a principios de año y a finales obviamente del 2018 si entraron violentamente nosotros no respondamos con violencia porque no somos iguales si porque nosotros no somos violentos así que no hagamos este tipo de cosas es un llamado de todo corazón hay que hacer las cosas pues más civilizadas en otras noticias señoras y señores policías federales bloquean acceso al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico algo que ya habíamos visto en diferentes ocasiones amigos suscriptores que existen bloqueos de la policía federal y de estas protestas porque porque como ya lo habíamos comentado hace semanas en uno de nuestros vídeos los policías federales pues se niegan a que esta dependencia se convierta en la guardia nacional y muchos de estos policías federales pues no quieren que la dependencia se convierta en la guardia nacional y no quieren su traslado hacia la guardia nacional pues bueno elementos de la policía federal se oponen a su cambio a la guardia nacional bloquean los accesos de la terminal 1 del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico minutos antes a las 13 horas los elementos de la policía federal iniciaron el bloqueo del circuito interior a la altura del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico con mantas con las que expresan las críticas contra el titular de la secretaría de seguridad y protección ciudadana alfonso durazo los policías inconformes pidieron pues para reiterar el bloqueo para retirar el bloqueo pidieron que se les dé una indemnización justa y conforme a la ley porque ellos no quieren y se niegan pasarse a la guardia nacional por lo cual dicen bueno nosotros no vamos a seguir trabajando pero tienen que darnos una indemnización justa por nuestro trabajo es lo que están diciendo ellos pero bueno el caso de señoras y señores que hubo estos bloqueos y pues aquí te enseño un videito de lo que está pasando pues bueno ahí viste un poco de las imágenes recuerda si quieres ver más vídeos de lo que está pasando vea mi canal personal el mundo de sam que ahí estarán más vídeos de lo que está pasando con los bloqueos en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico también te dejaré en la descripción pues el enlace hacia mi canal personal y también en el comentario fijado el caso es que policías federales están entre comillas negociando con alfonso durazo pero mantienen aún el bloqueo al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico bueno abogados de elementos inconformes de la policía federal que no desean ser incorporados a la guardia nacional informaron que mantiene pues una mesa de diálogo de conversación con alfonso durazo titular de la secretaría de seguridad y protección ciudadana verdad con el objetivo de plantar pues las demandas de los policías y que está diciendo alfonso durazo pues dijo que el diálogo no se ha llegado todavía pero que están completamente dispuestos a dialogar con la policía federal vamos a escuchar un poquito de las palabras que está diciendo es un tema difícil pero con la disposición que todos tenemos estamos seguros que vamos a encontrarle una van una solución van a liberar el aeropuerto secretario es importante un llamado a quienes incluso eventualmente puedan diferir de esta representación hacer un llamado para que no lastimen los derechos de la el resto de la ciudadanía hay toda la disposición para escuchar sus demandas y construir una solución pues bueno ahí escuchaste lo que dijo alfonso durazo el caso es que los policías siguen con protestas y demás y siguen pidiendo pues que se les dé un de una indemnización justa y que no quieren su traslado hacia la guardia nacional ellos están en contra de esto se supone se supone que ya habían llegado un acuerdo anteriormente policías federales que bloquean el acceso a la terminal se supone que ya se habían comprometido a no realizar bloqueos verdad el caso es que pues bueno otra vez se está haciendo los bloqueos ya vimos anteriormente este problema y no se resuelve después de mucho tiempo bueno en otras noticias xochitl xochitl galvez reto andrés manuel lópez obrador a que los denuncie si él cree que son corruptos esto después de las palabras del presidente de méxico donde señaló a senadores del pan y de movimiento ciudadano diciéndoles que son farsantes politiqueros corruptos verdad entonces xochitl galvez esta señora que se ha hecho muy famosa por tanta tontería que ha dicho por aquel comercial que hizo cuando iba apenas a ser senadora verdad bueno el caso es que le respondió si usted dice que somos corruptos presidente porque no nos denuncia denúncienos presente las pruebas que necesita para decir que somos corruptos y entonces pues que a la ley haga lo que tiene que hacer bueno una buena respuesta aunque a mí no me cae bien xochitl galvez o no la apoyo más que nada no es que no me caiga bien no la apoyo pero lo que dijo es cierto o sea si tú vas a señalar a alguien decirle corrupto y tantas cosas y delincuente y malo y lo que sea tienes de presentar las pruebas adecuadas no simplemente por ser el presidente de méxico tienes derecho a señalar a cualquier persona decirle tú eres corrupto tú eres corrupto tú eres farsante tú eres esto tú eres el otro entonces hay que presentar pruebas que se haga una investigación y en dado caso en que si sean corruptos farsantes y tengan algo que deber que la justicia sea quien se encargue de ellos o al menos eso es lo que yo pienso y que de y estas fueron las palabras de xochitl galvez déjame saber tú en la caja de los comentarios qué piensas crees que el presidente de méxico debería de investigar a los senadores de del pan y de movimiento ciudadano para que no quede dudas de que son corruptos déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios de todos los temas que hemos visto en este vídeo y recuerda suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un vídeo nuevo y si también quieres señoras y señores queridos suscriptores enviarme tu material házmelo llegar a través de mis redes sociales o a mi correo electrónico servicios multimedia spl arroba gmail.com te envío un abrazo buenas noches nos vemos el día de mañana con más información con más información